El Ministerio de Ambiente y Energía y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación informaron a la población que los parques nacionales y áreas silvestres protegidas pasaron de un 50% de aforo a un 100%, retornando nuevamente a la normalidad en su funcionamiento para la atención turística. Los parques nacionales con pago de entrada en el sitio mediante datáfono serán los primeros en aplicar el aumento de aforo a partir de este lunes 9 de agosto. En el caso de la zona sur están el Parque Internacional La Amistad, Parque Nacional Marino Ballena y el Parque Nacional Corcovado. En las restantes áreas silvestres protegidas con reservación y pago de entrada en línea mediante servicios y core, es decir, servicios en línea punto sinac.go.cr o reservaciones punto ac guanacaste punto ac punto cr se aplicará el aumento de aforo a partir del viernes 13 de agosto de 2021. Se detalla la lista de áreas silvestres bajo esta modalidad. En el caso específico que contempla la zona sur en servicios en línea está el Parque Nacional Tapantí, macizo Cerro de la Muerte. En el caso del Parque Nacional Chiripo se aumentará de capacidad, ya que dicho parque nacional mantiene el sistema de reservación por burbuja. La venta de entradas se estará realizando únicamente mediante el sistema telefónico al número 905-2447-747 para nacionales y 506-2742-5348 en caso de extranjeros. El horario de atención es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 de mediodía y de 1 de la tarde a 4 de la tarde. No aplica para los días feriados. Una vez recibida la autorización por parte de las autoridades del Ministerio de Salud y la Comisión Nacional de Emergencias, nos hemos organizado al interno con el fin de dar la apertura al 100% del aforo en nuestros parques nacionales y áreas silvestres protegidas. De tal manera que el próximo lunes 9 de agosto estarán aumentando el aforo aquellos parques nacionales donde la venta se hace en el sitio a través del sistema de datáfonos. También es importante mencionar que aquellos parques que tienen un sistema de reservaciones en línea se hará el próximo viernes 13 de agosto y se hace a través de la página web del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Hay algunas excepciones que vale la pena mencionar y aclarar. En el caso del Parque Nacional Manuel Antonio, el sistema en línea para el aumento de aforo se estará estableciendo para el próximo lunes 9 de agosto. En el caso del Parque Nacional Volcán Turrialba, este se mantiene cerrado por cuestiones de seguridad y de acuerdo a recomendaciones de los entes técnicos. Y en el caso particular del Parque Nacional Chiripó se mantiene la reservación a través de los números telefónicos cuya información aparece en las redes sociales y en la página web del SINAC. Es importante recordarle a la población que pese al aumento de aforo se mantendrán las siguientes disposiciones. No estarán disponibles al público ranchos, zonas de almuerzo, áreas verdes para almuerzo, despobladas de sotobosque y bosque, zonas de acampar. El ingreso de personas se hará manejando una distancia entre burbujas de 1.8 metros durante los recorridos. El uso de mascarilla debe ser obligatorio para todas las personas que se encuentran dentro de las distintas infraestructuras del SINAC. Todos los turistas deben aplicar el lavado de manos antes de ingresar al área protegida, siguiendo con lo establecido por el Ministerio de Salud.